El IBEX 35 ha abierto la jornada de forma plana, pero después de los primeros compases sube un 0,5% y se mueve por encima de los 8.400 puntos, con lo que podría continuar con su racha positiva después de cerrar ayer su octava jornada consecutiva de ascensos. De seguir así, el selectivo español cerraría la semana con un balance positivo superior al 3% y reduciría las pérdidas anuales a los 3 puntos porcentuales. BBVA, Acción a Energía y Repsol son los tres valores más alcistas de la tabla repuntan por encima del 1%, mientras que en el lado de las caídas solar y hénagas son las cotizadas más penalizadas, pierden un 0,7%. Las bolsas europeas mantienen una tendencia positiva tras la apertura, pero de subidas moderadas del entorno a las 3 o 4 décimas porcentuales después de que la Reserva Federal haya moderado los ánimos de los inversores que se dispararon tras conocer el dato de inflación de Estados Unidos, diciendo que serán los próximos datos macroeconómicos los que verdaderamente determinarán la subida de tipos de interés de la próxima reunión. La bolsa americana cerró la jornada previa en terreno dispar y con caídas del 0,6% para el selectivo Nasdaq como el más penalizado en una sesión que se mantuvo tranquila tras las subidas anteriores por ese dato de inflación del mes de julio. Y en el continente asiático las principales bolsas han cerrado la semana con una tendencia mixta, ligeras caídas del 0,15% para el Shanghai Composite, pero notables ascensos del 2,62% para el selectivo de la bolsa de Tokio, animado por ese dato de inflación estadounidense que no había cotizado hasta hoy por su festividad. Y en el mercado secundario de la deuda a largo plazo el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 2,08% con la prima de riesgo en 109 puntos básicos. El precio del petróleo baja ligeramente dentro del mercado de materias primas con el BREN de referencia en Europa en los 99 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas la relación del euro frente al dólar estable en las 1,03 unidades al cambio.